Esta semana nuestro andariego se puso las botas para seguir el rastro a la memoria de la ancestral cultura de Arzarios, Cogis y Aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. El andariego. En busca de Telluna. Durante una travesía de tres días por aire y tierra nos dirigimos hacia los dominios del río Buritaco. Allí están los vestigios de Telluna, la ciudad perdida de los Tayrona, construcción que representa una de las más grandes civilizaciones que poblaron la Sierra Nevada de Santa Marta. Iniciamos nuestro recorrido en busca de la herencia de los hijos del jaguar. Nos esperan largas caminatas por senderos, ríos, quebradas y peñasco. El ascenso se hace lento, la carga es cada vez más pesada. Los equipos de video, la comida y todo el material de grabación hacen que se avance muy despacio. Una parada obligada, no solo por la belleza del paisaje, sino por el cansancio, es el Cerro del Mirador. Al segundo día continuamos el camino y contamos con tan mala suerte que el burro que cargaba el mercado se fue adelante. Esto significa que solo comeremos hasta la noche. Algunos turistas regresan de su expedición y nosotros nos acercamos al caserío Arzario. La ruta nos conduce hasta Mutanji, último poblado indígena antes de Teyuna. Hablamos con los kogi y recibimos la buena noticia. Los mamas de la cuenca aceptan hablar con nosotros. El encuentro es en Ciudad Perdida al día siguiente. Llegó el momento de saborear algo y descansar. La cabaña de Turcol es el lugar para permanecer por esta noche. Nos espera una agradable hamaca y un buen plato de sopa. Manuel, ¿tú haces sopa? No, esto es que no me gusta. Sí. Echémosle la otra, ¿sí? Sí. Es el tercer día de ascenso y nos sorprende una maravilla de la ingeniería indígena. Un puente de madera sobre el río, construido en solo ocho días por diez kogis. Nosotros lo estamos cambiando cada seis meses para que dure el puente y también lo estamos permanente aquí con el puente para cualquier palo que parte cambiándole de nuevo. Luego de tres días de caminata por la Sierra Neva de Santa Marta en busca de que lluna, el mejor regalo que se le puede hacer al cuerpo es un baño en las frías y refrescantes aguas del río Uritaca. Por fin en la ladera de Ciudad Perdida. Nos esperan mil doscientas escalinatas para llegar a las primeras terrazas. El ideal se está cumpliendo. La arquitectura y la ingeniería de Teyuna son inigualables. Esta construcción, según los arqueólogos, data del año 800 de nuestra era y su origen sigue siendo un misterio. Como ustedes pueden ver, en el sitio se mantiene totalmente seco por la canalización de las aguas lluvias que construyeron los indígenas. Hay aproximadamente unas 190 terrazas aproximadamente investigadas. Claro que hay más terrazas que no se han investigado. La Sierra Nevada tiene una forma piramidal representada a su vez en el estilo como está construida Teyuna. Para los antiguos era claro cómo se debía deambular y construir en la zona. Muestra de ello es este mapa de piedra que cuenta la historia de un pueblo que nació antes de Cristo. Caída la tarde cumplimos la cita. Nos encontramos con los mamas y la palabra se hizo verbo en los sabios de la sierra. Para nosotros es muy sagrado tocar esto. No queremos que nos dañen. Antes queremos que ayudémonos a cuidar la ciudad perdida porque ellos dicen que si no cuidamos la ciudad perdida puede ser el final del mundo o acabar. Con la recuperación de la ciudad perdida los indígenas buscan que la memoria y el rastro de los ritos no se pierdan y que los nietos de los nietos no sean ciegos y puedan ver la historia de los suyos. Si no se entrega ciudad perdida puede pasar problemas y todo esto o terremotos y todo. Para que no suceda esto nosotros pues los que somos de los mamas siempre estamos esperando a ver qué dice el hermanito menor para la entrega ciudad perdida. Como las más altas montañas ellos ven más lejos y lo saben. Por eso están construyendo en las terrazas una escuela de formación de sabios. En cada círculo está el saber de los ancestros. Con la mirada perdida en las montañas estos hombres de almas soñadoras y pies tajeados por el trabajo y los andares esperan que en un futuro cercano Teyuna, la ciudad perdida de los Taironas, retorne a su memoria.